Ando buscando un amor por todas partes Que me sepa querer, sin importarle Que has sufrido en el amor Que me embarga la marga el dolor Que tengo roto el corazón Ando buscando un amor urgentemente Que me sepa valorar Que no voy a sufrir más Un amor como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga como es el querer Que no me haga padecer Un amor como ninguno Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tal como soy Yo necesito un gran amor Como tú Y se viene la cumbia Y con las manitas bien arriba Todo Las palpas arriba Las palpas arriba Todo salta A seguir bailando Segue la barra Y eso dice Jube, jube, jube Jube, jube, jube Con los hijos de metal Ago el traidor Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a jugar A la mujer que mató Mis sentimientos Y voy a buscar Tú no debiste jugar Con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día se margitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar Si bien te crees Una diosa Flora hermosa Que algún día se margitará Un cigarrillo Ven, dos, tres, dos Y esto no se acaba porque sigue Sigue, sigue, sigue Vamos Y ahora Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Vamos que sigue la lucha Baile santa, baile santa ¡Qué cordobazo, rey! ¡Qué cordobazo! Hoy acá en el baile, los barrabaneros, vamos a quedar Súper que viento, no nos importa nada, se arrancó la carara Y encima pito la carcajada Hoy no hay falso asado, dale a la barrigolera, dale arranco, no dejes Seis pinzas fiestas, tomo a todos lados, van desubicados Y vamos a cantar la cumbia buena Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y esta noche es que no levanta la mano Y transparente, las palmas arriba Y abajo, los barrocos, la cantamos Y vamos, guay, 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 guay Y uno se acaba por decir ¿eh? Y si querré, que si querré, que si querré, que si querré, que si querré Y eso se acaba por decir ¿eh? Y que encima queda ¿sie? A los cinco partidos de la vida, la gente nos páramos, abandones la jubilidad Porque te gasté en mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque te gasté a borrar cicatrices de mi corazón Porque te gasté, las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Oh, 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 oh Levantamos los maritos todos soltos Un millón de rosas, levante, levante, levante Los lechidos, los hermanitos Y los maritos arriba ¡Eso! ¡Gracias! Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Tú sabrás Que ha pasado entre nosotros dos Tú sabrás Dime, 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 dime Donde está aquel calor Que abrazaban los cuerpos cada noche de pasión Y ahora todo se terminó A donde está Que nos pasó Murió el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Detalles que yo siempre he cuidado Amar de más ya no podía ser Dime, 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 mi amor Dime, mi amor Que nos pasó Murió el amor Ya lo amo Estamos ya al lado Y dice Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor ¡Gracias! Y esta noche nos acaba Porque sigue, porque sigue Porque sigue, porque sigue Porque sigue, porque sigue Va, 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 va Vamos que esto sigue Vamos que esto sigue Con las manitos bien arriba Todos que vamos a bailar Este temazo Éxito de la otra Y en la noche de salta Seguimos bailando Bailando que nos estamos yendo Se viene el grande Se viene el ¡Oye! Porque son los últimos Los últimos Ella fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El porqué Su traición Si lloraba en verdad De mil modos Y del brazo de él Yo la vi Caminar por ahí Muy feliz Y una nube De bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta Será de su error Porque él La abandonó Yo quisiera Tenernos de frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir Con tus besos Esta solo merece Desprecio Ha jugado Con mi corazón Te felicito Por ella Más y un día Me mató El asunto De llamar Sus retratos Como el loco Llore por su amor Y esto no se acaba Porque sigue Vamos, vamos Cuidando Por Dios Vamos De río Los últimos De la noche Para Muchísimas gracias A todos Un placer Estar en este corno Paso y siéntate Tranquilízate Que el día Estás aquí Que no es verdad Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro Que quisiera Un desconocido Que te ha escrito Un beso Y te dibujo La luna En un trozo De papel Un avance Improvisado Y nervioso Apasionado Que te dio Una cita En este hotel Desnúdate Desnúdate Riquián Y han sido Los que te pusieron La trampa Y es mi corazón Y fueron mis manos Las que te escribieron Las que te pusieron La trampa Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aboruli! ¡Ey! ¡Eso! Y vamos arriba a todos, parte final, último de la noche Muchísimas gracias Alta, gracias a todos los directivos y organizadores Por hacer este cordobazo, música de cuartito por todo el país Nos despedimos, horas varitos arriba Chau, 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 chau Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo a la domingo es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que acabas quisiste estar entre mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad y que me tienes piedad No, fuerte Tal vez no debas resignarme y no llamarte más Tal vez no debas respetarme y no rogarte más Tal vez será de car con toda dignidad Que vivas tú no haces más Los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará, te amará Y nos vamos Muchas gracias Chau, chau Amor y nos vamos Chau, salta, gracias Baile, 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 salta Amor, barro, labanero, julio Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo a la domingo es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que acabas quisiste estar entre mí Se atreve a comentar que ya no tengo dignidad que me tienes que dar No, no se escuchará la que dice Tal vez no debas resignarme y no llamarte más Tal vez no debas respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que el tiempo a la domingo es un capítulo concluido y sin final feliz Y no sé que menos vas es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Y nos vamos, salta, nos vamos Con las manitas, gira arriba, haciendo palmas todos Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Y nos vamos Chau, gracias Chau, 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 chau Eso Eso Gracias Eso Chau, chau Eso 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 No Tal vez no te va a resignar y no llamarte más Tal vez no te va a resignar y no lo arderás Tal vez te va a dejar con plura dignidad Que vivas un romance de más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Y nos vamos Para Sandrita, presentes anuncios Chau, gracias Chau, salta Así pasó la barra Y así pasó Muchas gracias Ustedes y gracias a ustedes El show que tenemos De la barra más y grande de Córdoba La barra que les dice gracias Chau, chau Pues viste que le pedí La noche aún no llegó En otro tiempo de amar Si se necesita de qué reprochar Él ya sospecha este amor prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo al pensar Que me engañe como él Amor, amor y fiel 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 A los chicos de los chicos de los que me da gusto Que han venido Y al rato se está conmigo Pero ya sé que no sería Solo en su vida el momento Que me hace siempre mujer No es muy llamarme Si me tuyo se disfraza Que se dijo de grabar Me llena de nacer Pero no puedo evitar Al ningún tiempo empezar Que creé Fuerte No se escucha la palma Dos Eso Amor 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 infiel Amor infiel Amor infiel Amor infiel Amor infiel Que se escucha la palma Muchas gracias Hasta pronto si Dios quiere Muchísimas gracias Se viene el más grande Mejor de la bola Se viene el músico Muchas gracias Yo les ofrezco toda la alegría Con los bonitos Arriba los bajos Yo soy Yo soy Disfruten el parqueño En el mundo lo hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias Peppa! ¡Aplausos para la barra!